A media sesión las bolsas europeas mantienen las alzas que veíamos ya a primera hora y es que la decisión de subir tipos de interés por parte de la Reserva Federal, una decisión esperada, ha gustado al mercado tan bien como se preveía. Ayer Wall Street subió algo más de un 1% y hoy toda Europa está subiendo entre un 2 y un 3%. En el caso del IBEX 35, subidas a estas horas de en torno al 3% cotizando en niveles de 9.900 puntos. El IBEX quiere rozar y recuperar tal vez esos 10.000 puntos que perdió hace nada y después como saben perdió los 9.700 puntos y ahora estábamos con ese temor de que se fuera hasta los mínimos del año en los 9.230 puntos. El problema con el IBEX es que frente al efecto Fed tiene el efecto elecciones, es decir, toda la incertidumbre que existe en torno a las elecciones del domingo y lo que es más preocupante, una incertidumbre que parece que no va a acabar el domingo porque el resultado electoral se prevé tan abierto que se estima que podrían pasar varias semanas e incluso llegar a ser meses hasta que finalmente resulte investido un gobierno y de verdad haya una estabilidad en nuestro país. Vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a final del año, si el IBEX consigue recuperar o si después del domingo las cosas se ponen peores. Gracias. 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 Gracias.